El boxeo amateur costarricense está de manteles largos, pues la selección tica ganó en casa el campeonato centroamericano de esta disciplina, tanto en femenino como en masculino, y aquí destaca la actuación del medallista de bronce mundial David Medallita Jiménez, quien ganó el título regional en la categoría mini mosca, escuche bien por sexta ocasión. En el masculino Costa Rica fue primero seguido por Nicaragua y Panamá, mientras que en la rama femenina las ticas se impusieron por encima de Panamá, que fue segunda, y Honduras tercera. En total Costa Rica ganó el título centroamericano en siete de las diez categorías en la rama masculina, mientras que las otras tres medallas de oro se las repartieron Panamá, Guatemala y Nicaragua. David Medallita Jiménez venció al guatemalteco Michael Telo por decisión unánime. Los costarricenses Eduardo Sánchez, Manuel Guzmán, Jason Ramírez, José Moya, Antonio Isolano y el super pesado José Gaitán se fueron a casa con las principales preseas. En la rama femenina Costa Rica y Panamá ganaron dos medallas de oro cada uno, mientras que la otra medalla dorada se la dejó Honduras. La campeona de peso mosca fue la costarricense Paola Chinchilla, quien se impuso por decisión unánime a la salvadoreña Yajaira Peña. Y el otro título de las costarricenses lo obtuvo Katherine Arauz al vencer a la panameña Yalisa Franceschi, esto en la categoría de 57 kilos. Panamá por su parte tuvo medallas de oro en Miriam Jiménez, quien ganó la final de los 54 kilos ante la costarricense Fallon Fonseca y a Teina Wilson, quien derrotó también a la costarricense Emily Jiménez en los 75 kilos. El otro título en disputa en las ramas femeninas fue en la categoría de los 60 kilos, en la cual la hondureña Ángela Miranda se impuso a la costarricense Wendy Aranda, hija del exboxeador conocido como Humberto el Maestro Aranda. En este campeonato centroamericano participaron 58 boxeadores provenientes de Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Panamá y Costa Rica. Felicidades al boxeo aficionado costarricense por su gran labor. Siete medallas de oro en la rama masculina y dos de oro en la rama femenina, lo que significa que el boxeo costarricense está pegando fuerte a nivel centroamericano y nos permite soñar de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz 2014, que serán el próximo mes de noviembre.